En estos momentos Salvador Dubá y el general Meinar saliendo a la cancha para el homenaje que le van a realizar al profesor Salvador Dubá. En estos precisos momentos. El director del equipo de la organización Huerta Ferretti. ¿Cómo? El director del equipo de Huerta Ferretti. Ya te mencioné a vos, Emilio. No me estás reclamando. También está aquí la junta directiva del equipo de Chirondén FC. La de la Franja. Están tus hijos ahí también. Están todos los princes, los moran ahí en este homenaje a Salvador Dubá. Antes de comenzar, hacemos la ceremonia de homenaje al profesor Salvador Dubá en estos momentos aquí en el Estadio Nacional de la UNAM Managua. Lo que le está haciendo el homenaje, el equipo de Walter Ferretti. Saludado por toda la gente que sigue, que lo ha conducido en el proyecto del fútbol nacional. Seguido siempre en todos los equipos que han dado. En estos momentos van a salir los dos equipos en estos precisos momentos. El equipo del Walter Ferretti, el rovinero de la capital. Y el equipo campeón nacional de fútbol nacional. El equipo del Walter del Real Este. En estos momentos ya a la salida de los jugadores. La gente de Walter Ferretti en estos momentos encabezado por el Pulpo Espinoza. Dani Cadena. Bernardo Laboreiro también. Arce. El tercer año en esta salida de los jugadores. El Pana Nica en estos momentos también. Ricciano, Gabriela Romney, Bellos. Y Kobe. El último jugador del equipo del Walter Ferretti. A instantes de iniciarse la ceremonia. Tienes un planted. ¡Vamos a escuchar las notas de nuestros clubes! ¡Vamos a escuchar las notas de nuestro himno nacional! En estos momentos, Salvador Duá, la directiva del equipo del Walter Ferretti en estos momentos. La placa de reconocimiento en manos de una compañera de la Policía Nacional. ¡Vamos a escuchar las notas de nuestro himno nacional! Buenas noches a todos y a todas. El grupo por su guardia Ferretti hace este reconocimiento a López que llegó a este equipo de tercera edición a segunda edición invicto en esta canción. Al profesor que hizo posible llevar a este equipo de segunda edición, de primera edición también campeón de segunda edición. Y también al profesor que hizo posible campeón de segunda edición de copa, al club deportivo Walter Ferretti. El profesor ha estado con nosotros, siempre ha sido la también preparadora de nuestros porteros. Los porteros y hoy queremos, en este sencillo acto, reconocer al hombre que ha hecho posible también ser este orgullo de nuestro país. Muchas gracias por todo, profesor. Quiero le dar a ustedes este plato. El club deportivo Walter Ferretti, otro que presenta el reconocimiento a Guaquín Salvador Tubal de Ivo. Por su valiosa labor, su participación, formador y mejor técnico del club deportivo Walter Ferretti, 85-88. Como miembro del Salón de la Fama y Gloria Nacional del Fútbol Nicaragüense. Dado en la ciudad de Managua los 15 días del mes de octubre del 2014. Comisionado General Timmy Javier Meynar, presidente del club deportivo Walter Ferretti. En este momento le entrega de la placa a Elvador Dubá por medio del comisionado mayor, el comisionado Meynar. Vamos a escuchar las palabras de esta leyenda del fútbol salvador de la Fama y del deporte nicaragüense. Echemos al gran salvador de la Fama. Echemos al gran salvador de la Fama y del deporte nicaragüense de la Fama y del deporte nicaragüense de la Fama y del deporte nicaragüense de la Fama. Las palabras del profesor Salvador Subá, la leyenda del fútbol nicaragüense, uno de los mejores porteros que ha tenido el fútbol nacional. Ya ha sido homenajeado por la directiva del equipo del Walter Ferretti. Son lugares especiales y en el corazón de este club que los quiere mucho. Gracias a ustedes. Van a hacer un entrega de una fotografía. Salvador, te entrego una foto que encontré por ahí, para que se recuerde tu juventud, todo lo que nos entregaste a este país. Alberto Vázquez entregándole la foto de colección a Salvador Dubá, eterno portero de la selección nicaragüense. En tiempos de oro de la Fama y del deporte nicaragüense, el gran Salvador Dubá. En este homenaje que hace la Junta Directiva del Junto, Walter Ferretti, en esta noche de un video especial. Amigos, ahora preparémonos.